...que integra el Grupo América, a todos los que somos Canal 7, a todos los que somos Radio Nibuil, Radio Brava y hoy la tenemos a ella con nosotros, Anitta Fernández Amores, la recién. ¡Bravo! 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 Gracias por irte. ¡Qué mía, Anitta! Un placer tenerte. Muy bien, Anitta, y un placer que más y más mendocinos te puedan conocer porque sos la voz de las mañanas de Brava. Uno se levanta, lleva a los chicos al colegio, tiene que ir a hacer sus cosas y arriba del auto o en cualquier local, desde casa, escuchan tu voz. Ahí estamos acompañándolos, por supuesto. Bueno, a veces para bien, a veces viste como que venís dormido y una Anitta que te dice ¡Dale, levantate! ¡Pero está buenísimo! ¡Exacto! ¡Otí va! Es que esa no es la esencia de Radio Brava. Bueno, ahí te vemos en el estudio trabajando. ¿Hace ya cuántos años, Ani? Seis. Cumplí en abril seis años. Ajá. Yo entré como pasante. Ajá. Muy, muy, muy chiquitita. Muy chiquita, claro. Tengo 28, chicos, por favor. Ay, casi soy joven. Ah, muy joven. Estás nueva, mi amor. No, pero está bueno que cuentes cómo entraste porque por ahí hay tantos, tantas chicas y tantos chicos que escuchan Brava aparte porque es una radio que viene de generaciones, ¿no? Todos cuando éramos jóvenes escuchábamos una Brava, la seguimos escuchando. Y eso es lo que está buenísimo porque, por ejemplo, a ver, yo no sé, no tenía, no sabía que quería estudiar. Estaba entre teatro, danzas, criminalísticas. Porque ya baila flamenco, dato de color. No, mira. Dato que no sabía. Ya no. No, pero, bueno, pero no sabía bien qué estudiar. Entonces, dije locución. Ey, qué bueno que está poder comunicar, pero me vi toda la vida como muy periodista. ¿Sabés lo que molesté acá para entrar a Radio New Will? Sí. Quería entrar a New Will, quería entrar a New Will. Y me dijeron, no, pará, vas con el perfil de Brava. Ajá. Y, chicos, es un mundo increíble trabajar en los micrófonos. Es una locura lo que la gente transmite porque vos tal vez es como que te escuchás en la radio. Pero lo que te transmite es la persona que está del otro lado. Es tu voz. Qué importante que es el público, ¿no? El feedback que tenemos en Brava. Y es tu voz, es lo que genera la radio. Porque la gente no verte, pero escucharte y ser la compañía, no sé, por ahí personas que están yendo a trabajar o que tienen una mala mañana o un mal día y ponerlas a ustedes y escucharlas y que les llegue lo que ustedes hacen debe ser como guau. Y tiene la magia especial de que uno se imagina como es la persona al no poder verte. Totalmente. La magia de la radio. Realmente. Y eso está bueno porque por ahí también uno como persona no está siempre al cien. Tiene sus problemas. Y lo que tiene de bueno la radio es que vos llegás y te tenés que transformar. Porque no vas a estar ahí como tú. Pero no te cuesta. Anita, ¿no te cuesta o no eso? Digo, una vez que prendés el micrófono como que lo tenés incorporado. Eso pasa. Se prende el tal y se prende la luz. Y es como también un compromiso de decir, bueno, tenés personas que están esperando que vos les traigas buena onda, que vos les cambies un poco el día. Que les pongas pilas a la mañana. Si no, para eso, no sé. Bueno, y ahí vemos que Brava tiene esta particularidad, ¿no? Que nosotras manejamos todo, ¿no? Totalmente. El tema de la consola, tenemos los mensajes ahí. Y eso también es re lindo porque te da cierta cercanía con la gente. El mensaje que llegas, el mensaje que automáticamente lees, la canción que te piden escuchar. Y eso es algo re lindo que tiene. Totalmente. Además, es un trabajo muy multitasking, ¿no? O sea, hacemos absolutamente todo. Total. Operadoras locutoras. Y tiene todo. Y es lo que decís vos, Clary, por ahí. Tiene como esa chispa de cuando trabajás con un operador está bueno, pero tenés que tener una gran conexión. Claro. Con esa persona. Tiene que ser tu pareja por poco lejos. Claro. Pero estás acá hace seis años y trabajaste con muchas personas que hoy ya no están y te fuiste quedando. ¿Cómo fue el por ahí el tener un equipo de trabajo y tener que ir adaptándote a otro equipo? ¿Te costó? Porque Brava estaba como remarcado, digamos, el equipo. Bueno, Claudia, Durán, Erika, Karo. Y fueron yendo, pero también siento que no me costó tanto porque, por ejemplo, se fue Claudia, entró Clara. Se fue, no, Karo, entró Antonella. Antonella se fue, ahora ha entrado Renata y Ornella. Y como que siempre prima la buena onda. O sea, somos, hemos sido siempre mujeres, jóvenes. Sí. No sé, es divertido trabajar en la radio. Y yo siento que no ha cambiado mucho, a ver, como que por un lado no ha cambiado el espíritu básico de lo que es la radio, pero está bueno que vayan entrando personas jóvenes. Totalmente. Que vayan llornando con el paso del tiempo. Vos ingresaste a Brava con... Hace ya cuatro años. O sea, se fue la Clau y entré yo. Y tenía 19, imagínate. Yo entré con 21, entonces está buenísimo porque vos podés traer todo. Hay mucha frescura en eso. Sí, y eso, con eso yo siento que no nacés, perdón, que nacés, digo, no lo aprendés en la facultad. Sí, claro, ya lo llevas en la práctica. Bueno, Brava también, bueno, ustedes ya la conocen, es una radio muy musical donde suenan los principales artistas y donde tenemos la suerte de entrevistar un montón de figuras y artistas recopados, me gustaría que me cuentes alguna entrevista que recuerdes así como muy especial, algún artista que te gustó. Te voy a contar. Mucho. Uy. Muchas. No, bueno, justamente, además me va a dar el pie también para hablar un poquitito de esto. Me pasó con el piti de las pastillas del abuelo que me dijeron como, mirá, está medio artigo ahí, no le preguntes mucho, medio mala onda. Una nota de una hora y media. Te charlaste la vida. Con lo que charlamos, con lo que está, hablaba por teléfono conmigo, estaba haciendo fideos blancos. Adriana, ¿podés tirarle ahí una? Encima por teléfono, o sea, qué difícil todavía. Estaba cuidando a su hija, haciendo fideos blancos y haciendo una nota conmigo. Y fue como, hey, muy importante, de repente empezamos a hablar de libros de mazones, ya viste la nota que se fue para cualquier lado. Pero fue súper interesante y me pasó lo mismo, que si bien no era una nota para Brava, pero era una nota para Newell, me pasó lo mismo con Pedro Aznar, pude hablar una hora y media, con esa cabeza increíble, es como algo que fue un placer poder charlar con esa persona. Y todo eso después queda plasmado en las redes sociales de Brava, que están así, totalmente. Súper activas. Totalmente. Y quedan en la entrevista grabada. Anita, ¿estuviste también, o sea, pudiste salir un poquito de lo que es Brava, el mundo de Brava, que es por ahí un poco más pop, más fácil? Sí. Y estuviste en Newell también trabajando un par de tiempo. Estuve en Newell, estuve a comprar. ¿Cómo fue ese pase? No me costó tanto por, va, a él no le costaba nada. No, bueno, a mí me salió todo. ¿Sabés qué es lo importante? La gente que te acompaña y saber que tenés profesionales al lado, lo que es toda la gente que trabaja en Newell, que sabés que te van a respaldar y no te van a exponer. Bueno, yo arranqué, primero hacía un par de, no sé, reemplazos de Pato a Mico, hacía Anita Mico era, y luego en hora libre, en la tarde, acompañada por Agus Fiadino y acompañada por Javi de la Mayor, y además a Agus la conozco de la facultad, nos conocemos hace un montón, y siempre ha estado ese chiste de pelearnos, por así decirlo, entonces era como bastante divertido. Y estuve trabajando, estuve haciendo prensa también en las mañanas en Newell, y la verdad que el equipo periodístico es increíble. Multifacética. Del entretenimiento al periodismo. Sí, pero me quedo más con el entretenimiento. ¿Te gusta la tele? ¿Este vos tenés esa chispa? ¿La tele te gusta? No sé. Hoy estoy estresada, chicas. Viste que te preguntan nerviosa. Preguntan mucho, por ejemplo, si el que está en la radio prefiere la tele o si el que está en la tele prefiere la radio. Está como esa pregunta. Yo qué igualidad. Me gusta tipo el rodete acá y el buzo grande. Claro. Claro. El estar trabajando en la radio. Que no te vea así. Claro, recién me decían los chicos, chicos, miren qué diva me han dejado. Pero está buenísimo. Y esto que les contaba del piti y de las pastillas del abuelo, me da el pie para meter el chivo. Sí, porque estamos haciendo un concurso muy copado en Brava, donde se pueden llevar un viaje a Buenos Aires y tiene que ver con las pastillas también. Claro. Vamos a ustedes que les gusta más, como el rock o la cumbia. Ponéle. Si tienen que elegir para bailar, para cantar, yo cumbia te bailo a todos. No sé, vos elegís la cumbia. Yo creo que cumbia también. Sí, cumbia. Vamos los tres con cumbia. Bueno. Si también son rockeros, el tema es el siguiente. Bueno, no, rock, pobre, claro. Es algo para el robo. Porque están... Son rock, chicos. Acá vamos a cambiar rock. Y Adri y los camarones. Fos rock. Ahí está. No, pero vamos a estar haciendo un... Estamos haciendo un concurso. Ya pueden empezar a inscribirse. Rocks versus cumbia. Nos vamos a Buenos Aires. Ojo al fiojo. De gira. Y vamos a ir, a ver, a damas gratis y a las pastillas del abuelo. Todo el mismo fin de semana. Todo el mismo fin de semana. Y los oyentes pueden participar por este viaje que incluye todo. Totalmente. Traslado, hotel. O sea, salís de acá, te subís al bondi, nos vamos en bondi, además tipo en plan... Viaje de egresado. Viaje de egresado. Literal. Gira loca, chicos. Qué divertido. ¿Podemos ir nosotros? No, 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 no. Pero pueden participar en el WhatsApp de Brava. Totalmente. En el 2... Bueno, 2, 6, 1, 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0. Es responsable de los chicos de memoria. Por supuesto. Anita, yo quería felicitarte porque de verdad desde que el momento que entraste a trabajar se ha ido viendo muchísimo tu compromiso con la radio de ser productora, de estar y de hacer. Y la verdad que sos una chica que siempre va buscando hacer algo en la empresa y eso está buenísimo. Totalmente. Y sos como muy moldeable. Te ponen acá, te ponen allá y los sabés hacer y eso está bueno destacarlo. Multifacética. Me gusta mucho los desafíos están buenos. Creo que si te quedás haciendo todos los días lo mismo, no te quedás a ningún lado. No sé, yo soy inquieta, necesito estar haciendo eso. Así es que bueno. Y tu familia no está acá, encima vos. Claro, Rivadavia City. ¿Ves? No, eso es Rivadavia. Totalmente. Entonces, como que cuesta mucho eso. Digo, no es que tuve toda una vida que me costó un montón, pero son 60 kilómetros. Y hay un desarraigo. No, aparte te viniste de muy chica a estudiar a la facu y es un tema, ¿no? Totalmente, hay un desarraigo. Y podés volver, es una hora, pero ya no es lo mismo. No es lo mismo el cotidiano de llegar a tu casa y contarles cómo te fue y que te escuchan y que estén todos los días pegados. Eso lo decía mucho como... Así es que bueno, hubo gran contención. Has crecido con la radio. Chicos. Tocamos una fibra muy sensible. Totalmente. ¿Qué edad te escuchamos, Ani? De 9 a 13 me pueden escuchar todas las mañanas, los voy a estar despertando. Y además tenemos un concurso. Yo soy bastante ñoña, aunque no se note. Me gusta mucho la cultura general. Entonces, tenemos un concurso. Quiero saber quién es la persona que más sabe. Los estoy matando. ¡Ay, qué divertido! Están más sabiendo de la medicina. No quiero decir inteligencia porque viste que hay como diferentes tipos de inteligencia. Sí, total. No hay que subestimar por no saber geografía o historia. Cultura general. Cultura general. Pero en cultura general, tipo, te pregunto, no sé, ¿quién es la suegra de Dybala? Pero, te quiero hacer un paréntesis. Eso que estamos viendo ahora, eso es Brava. Eso es el estudio. Mirá qué lindo que ha quedado. Eso quiero que te muestren porque uno por ahí no sabe dónde sale lo que ustedes hacen. Ahí estoy en la consola, la computadora. 35 minutos de las 4 de la tarde. Tenemos muchos mensajes, tenemos muchísimos que van llegando a Brava. Obviamente, vamos a hacer la zona. Ahí está, mirá. Claro, es que sí, ese estudio es nuevo. Chicos, se lo remodelamos. Sí, sí. De punta a punta. Es divino. Quedó hermoso. Aparte, ese sillón es re cómodo. Diva. No te querés ir más. Bueno, perdón, te corté, pero quería mostrar esto porque está buenísimo. Para que la gente conozca, obviamente. Está bueno, totalmente. Bueno, así es que eso, nada. Invitarlos a que participen durante la programación de Brava. Arrancamos a las 9 de la mañana. Seguimos hasta las 11 de la noche con Dale que va. Así es que no tenemos programación full. Todo el día. Bueno, y te estamos robando tiempo de aire. Tus docentes nos van a matar. Así que te vamos a despedir. En la radio. Adiós. Un aplauso para Anita. Adiós.